Esto es el Ayudo del Lobo, un canal para gente que está decidida a ser fuerte, libre e indómito. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a tener aquí a nuestro amigo, el doctor Ignacio Vega. Un placer, ya he estado aquí dos veces, nos ha hablado de los problemas del turismo en España, nos ha hablado de la batalla de las navas de Tolosa y ahora, bueno, pues se ha puesto al frente de un partido político, es el presidente de un partido político de reciente fundación. Y es un partido político que, bueno, nos puede interesar en el Ayudo del Lobo conversar contigo porque parece que vais a poner el foco sobre una cuestión que nosotros consideramos que en España estamos ayunos de ella. Vamos a ver, da la impresión, visto desde fuera el panorama político español, de que no termina de haber una iniciativa que reivindique de igual manera tanto el patriotismo social, el patriotismo de la justicia social, de la lucha contra la precariedad, y al mismo tiempo reivindique el patriotismo identitario español. Un patriotismo español desacomplejado. Da la impresión que desde la izquierda, si se enarbola la bandera de la justicia social, es poniéndose de perfil con la cuestión del patriotismo español, y si desde la derecha se saca la banderita y se reivindica España, sin embargo, parece que se entrega a la clase media a la precarización del mercado, del neoliberalismo y demás. Entonces, da la impresión de que estamos ayunos de patriotismo social y patriotismo identitario. De alguien que sea capaz de aunar esos dos niveles. Y bueno, parece que esa es la propuesta que tenéis vosotros, por lo que me has contado. Un partido político que sea tan español como social, tan social como español. Bueno, pues, soy todo oídos. Pues tú lo acabas de describir muy bien, Gonzalo. Además, al final has dicho que sea capaz de aunar. Y efectivamente, es que yo creo que el objetivo principal, y quizás hasta ahora no se ha sabido hacer correctamente, o aquellas personas que hemos tenido esas ideas no hemos sido capaces de comunicarlo con suficiente fuerza para poder llegar a la gran mayoría de la gente, es que la identidad y la sociedad, o las políticas sociales y la identidad de los españoles, no pueden ir por separado. Porque si se gestionan por separado, al final hay consecuencias negativas. No se puede hablar de políticas sociales sin reconocerse como españoles, y nuestra realidad, por ejemplo, social, o por ejemplo, económica, que también tiene que ver, como no, con la identidad. Igual que no se puede hablar de identidad española, de todo nuestro patrimonio, de nuestro legado, de nuestras tradiciones, aquello que nos condiciona de alguna forma como sociedad española, sin valorar hoy día, como no, las consecuencias sociales o socioeconómicas que tiene un país. Por lo tanto, yo creo que la cuestión fundamental es saber integrar esos dos conceptos en uno solo. Es un poco el enfoque principal. Saber que la identidad de los españoles y las políticas sociales o socioeconómicas de los españoles no pueden ir por más tiempo por sitios separados. Porque precisamente se generan unas por otras. Son conceptos o factores, en mi opinión, yo creo que son sinergias que deben de confluir para buscar una prosperidad mejor. Bueno, yo creo que es evidente que en España ahora mismo, esto es un tema transversal a todo el debate político. Es decir, se hace un debate entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas y cruza transversalmente la cuestión territorial e identitaria española. Y se hace un debate sobre la cuestión identitaria y territorial española y cruza transversalmente la cuestión de la precariedad de la clase media, la falta de igualdad de oportunidades y demás. Entonces, independientemente de las etiquetas políticas, a priori sería interesante que hubiera un movimiento capaz de decir enarbolamos la bandera de la justicia social y enarbolamos con orgullo la bandera de la patria común, la patria común que es España. Ahora, dicho esto, resulta que tú tienes un pasado. Y entonces el periodista Antonio Maestre lo sacó este invierno, me acuerdo, que salió ya en periódicos y en digitales, que tiene que ver con tu pasado cuando eras joven, vinculado al movimiento skinhead, movimiento a grupúsculos neofascistas, y te lo echaron en cara, tío. Entonces, tú llevas eso en la mochila. Es obvio que si te pones al frente ahora de este partido, eso vuelve a estar sobre la mesa. Creo que es necesario que hables de ello. Tendrás que explicar, no sé, eso qué fue o cómo ves ahora aquellas actividades de tu juventud. Bueno, ya dije yo en su momento que yo no tengo que estar sometido a un segundo juicio, que ya tuve mi juicio en su momento. Pero independientemente de eso, aquí hay varios factores para un poco darte una respuesta que me estás pidiendo a este tema. Primero, es que a partir de que España, de que la sociedad española, con el lubricado de los medios de comunicación, permite, consigue, acepta, normaliza, que haya terroristas con asesinatos a sus espaldas, que sean alcaldes y concejales y diputados en Euskadi, en Euskalerría, los demás no tenemos que argumentar absolutamente nada. Pero dicho esto, puede haber gente que se escandalice y diga, hombre, es que no podéis ser igual que ellos, ¿no? Claro, no podemos ser igual que ellos, efectivamente. Pero lo que sí estamos reclamando es que, primero, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Segundo, en mi caso personal, bueno, pues, cuando ocurrieron estos hechos, hace ya... ¿Qué años tenías cuando pasó eso? Tenía veintipocos años. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo cincuenta años. Cincuenta años. O sea, tenías veinticinco, ya tienes cincuenta. Sí, bueno, incluso menos de veinticinco. Pero no, pero fíjate qué curioso, que aquellos hechos que ocurrieron, Tú fíjate que en estos... Que eran noventa y tantos, en la época de los esquinces, en España, y todo eso. Eran los primeros movimientos que se llamaban entonces NR, Nacional Revolucionarios, Nacional Revolucionarios. Que empezaban a surgir y que empezaban a comunicar políticamente la situación del Estado español. Estamos hablando de una España en el año 92 jodida. Una España con cuatro millones de parados, la España de Felipe González, quebrada económicamente, que parece que nadie la recuerda, con un asesinato de ETA a la semana, y una situación que empezaba ya a inocularse en los barrios de las grandes ciudades con las primeras situaciones de emergencia por inmigración ilegal, asociada, como no, al tráfico de drogas en aquellos momentos, de heroína y estas cosas, estamos hablando principios de los noventa. Entonces, claro, aquellas personas que nos dio por comunicar la alarma social que suponía la inmigración ilegal entonces, y que nos tachaban de poco más que de todo, resulta que lo que decíamos hace ya 25, 27 años, ahora todo el mundo, quiero decir, todo el mundo lo dice, en las redes sociales, una conversación absolutamente, afortunadamente, también natural, normalizada. Pero nosotros ya lo decíamos entonces, pero es lo que te iba a decir, da la casualidad, fíjate qué curioso, estamos en un momento muy interesante donde algunas personas han enarbolado la bandera española, el patriotismo, y como foco principal se ha tenido el caso de la independencia de Cataluña, con el juicio a los distintos políticos que se les está procesando, también los casos de violencia extrema de los CDR que hay actualmente, que son los hijos y nietos de aquellos MDT, del Moviment de Defensa de la Terra, que era el brazo político entonces, de Terra Llure, del partido, de aquel movimiento terrorista, perdón. Bueno, pues yo tuve un enfrentamiento personal con esta gente, y cuando hoy se justifica, se procesa estos CDR, resulta que, bueno, pues que algunos ya defendíamos la unidad de España en las Olimpiadas de Barcelona, acuérdate, en el año 92. Bueno, pero yo te diría que, entendiendo tu argumentación, entendiendo tu argumentación, tú tendrás que asumir que la vía que a lo mejor adoptaste para hacer frente a esa problemática o esa conciencia que adquiriste del problema español, del nacionalismo fragmentario, etc., a lo mejor la vía que adoptaste no fue la más adecuada. Eso podrás hacer un ejercicio de autorreflexión. Quiero decir, el movimiento skinhead o la violencia, no lo sé, te lo pregunto. Pues, la violencia... Lo digo porque te lo preguntarán y querrán saberlo y te lo dirán. Y yo creo que tendrás que hacer un ejercicio ahí de honestidad y autorreflexión al respecto, autoobservación de ti mismo respecto a esta cuestión. Mira, hace poco hemos sufrido unos hechos muy interesantes que han sido famosos y conocidos en toda España, de un chico que defendió a una chica en la playa y le pedían dos o tres años de cárcel y hubo un movimiento en las redes sociales para pagar su fianza, etc., etc., etc. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una persona que en legítima defensa parece ser que no utilizó la respuesta adecuada, es decir, la respuesta proporcional que dice la ley. En mi caso, en aquellos años, yo me tuve que defender de tres personas que yo no las conocía, que me extrañó en ese momento su violencia hacia mí y que luego efectivamente pude comprobar que estas personas eran militantes activos de terra y uve. Por eso, de ahí su violencia contra mí. Y me tuve que defender como pude. Entonces, claro, ese es un hecho que con violencia, pues hombre, posiblemente sí. Una persona que desde muy joven ha sido militar especialista, yo ya sabes que estuve en los comandos de la Marina y bueno, pues estaba ciertamente preparado y la propia infantería de Marina me había preparado para defenderme. En una situación extrema donde te tienes que defender, pues hay veces que hay cosas que no puedes controlar. Pero dicho esto, que es a donde yo quería ir, yo el juicio que tuve, que tuve un juicio en el que fui condenado, efectivamente, como has dicho antes, fue un juicio político. Totalmente. Fue un juicio político. En su momento, además, quedó clarísimo que fue un juicio político porque solamente con una manifestación y un cordón policial de cientos de personas fuera del juzgado y una crisis psicológica que tenía la jueza sometida en el juicio, se puede entender que sin pruebas de ningún tipo fuera condenado en ese caso. Y fue un juicio político porque en aquellos años, efectivamente, aquellas personas que destacábamos o representábamos públicamente nuestras ideas políticas en contra de la corriente que se veía venir y que hoy ya está implantada en España, estábamos especialmente perseguidos. Por lo tanto, con todo esto, lo que te quiero decir, Gonzalo, es que yo no me arrepiento de nada. No tengo que arrepentirme de nada. Sí tengo, porque creo que es obligación de cualquier ser humano que evolucionar, madurar y aprender. Eso sí, pero arrepentirme no, porque al final, si tienes que defenderte mañana, pues lo haría exactamente igual que lo hice en aquellos años. Bueno, pues esa entonces es tu respuesta a los que te vayan a venir con esta cuestión. Queda dicho por tu parte, ese es tu punto de vista. Ahora, entiende que también el movimiento entonces, el partido político, la iniciativa que vais a poner en marcha, aunque como ya digo, desde el huyudo del lobo, me resulte loable aunar con la bandera derecha, perdón, lo he dicho mal, con la mano derecha, por decirlo así, la bandera de España, y con la mano izquierda, la de la justicia social, aunque a mí eso me pueda resultar loable, obviamente con todo esto que acabas de comentar, os van a echar en cara al partido, os van a llamar fascistas, xenófobos, etcétera, etcétera. para la gente que nos gusta la historia en general, pero afortunadamente para la situación política, la palabra fascista, nazi, xenófobo, racista, facha, se ha utilizado tanto que se ha vulgarizado. Sí, a veces no sabes qué significa. Claro, porque es que ya se utiliza para todo, es decir, hay gente que si un taxista le contesta mal le llaman nazi, ¡fascista! A un taxista, porque le han contestado mal. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿quién es fascista quién no lo es? ¿Quién no lo es? ¿Eres fascista porque defiendes de manera incondicional la soberanía española? ¿Eres fascista? O sea, quiero decir, ¿por qué eres fascista? Eso por un lado. Y luego por otro lado, bueno, lo más importante yo creo es que precisamente por lo que acabo de explicar, se ha llegado, se ha sobrepasado, mejor dicho, el miedo a la palabra. Esa palabra que posiblemente en los años 90 era absolutamente, bueno, impronunciable, ¿no? Pues hoy ya se pronuncia tanto y se lee tanto que ya la gente le da exactamente igual. Y cuando digo a la gente, ya no me refiero a las personas que puedan militar activamente en identitarios, ¿no? Sino a los futuros votantes. Les da exactamente igual. Porque la gente está ya tan cansada que yo creo que se está dando la vuelta a la tortilla, ¿no? En el sentido de que... Bueno, aparte... si me llamas fascista, me da igual. Esto me parece una locura y no lo acepto. Pero me da igual porque se llama fascista todo. Entonces, ¿quién es fascista? Todo el mundo. Si mañana yo te debato un tema y te digo que no estoy de acuerdo contigo, también lo soy, ¿no? Entonces, claro, al final ya se ha perdido el enfoque de saber quién es fascista y quién no lo es. y sobre todo tener en cuenta una cosa. Hoy día, por ejemplo, en España, y eso lo estamos leyendo a todas horas, los fascistas y nazis, nazis que están a todas horas en los medios de comunicación, son los independentistas comunistas catalanes que con su estrella roja de cinco puntas enarbola la independencia contra España y se les llama nazis. Entonces, claro, la gente tiene una confusión total. Quiero decir, y perdona que me ría, pero es que no tengo más remedio que reírme y como yo seguramente se va a reír muchísima gente, ya hemos superado esa palabra y lo que tenemos muy, muy claro es que hay que aprovechar ese momento y que el partido identitario que defienda la identidad española, que defienda las políticas sociales que podemos poner ahora si quieres algún ejemplo y que se les llame fascistas o neofascistas, lo tenemos absolutamente superado. Vale, bueno, pues entonces, si esa cuestión la has querido zanjar de ese modo, vamos entonces a las cosas concretas. El partido identitario dice más España, más justicia social. Con la mano derecha la bandera de España, con la mano izquierda la de la justicia social y la igualdad. A partir de aquí. Temas que se me ocurren. Justicia social propiamente dicha, precariedad laboral, el problema de los alquileres, el problema de los sueldos, el problema del paro. ¿Qué ideas tiene identitario respecto de esto? ¿Qué va a ayudar a los españoles para que su nivel de vida, su bienestar material no esté siempre al albur de las fuerzas del mercado? Es decir, como dice Rejón, Rejón dice, no, es que el mercado desordena la vida a la gente. El neoliberalismo desordena la vida a la gente. Y de repente ya no puedes pagar un alquiler, ya no puedes, tienes una nómina que no te llega. Bien, si de verdad vosotros consideráis que el neoliberalismo desordena la vida a la gente, ¿qué medidas tenéis o qué idea tenéis para que eso no pase? Pues mira Gonzalo, volviendo al principio de la entrevista, para reforzar ese mensaje que igual no ha quedado muy claro, de cómo aunar políticas sociales o socioeconomía con la identidad, hay un aspecto fundamental, fundamental, que yo creo que desde la democracia, los albores de la democracia no se ha trabajado nunca, ¿no? Y es la productividad autóctona española. España, no sabemos por qué, o mejor dicho, si lo sabemos, se ha empeñado constantemente en buscar la riqueza, la prosperidad económica, copiando e importando ideas, proyectos, etcétera, etcétera, y somos incapaces de tener una capacidad productiva, ¿no? Para poder buscar la prosperidad de la gente y buscar una sostenibilidad económica en España, hay que tomar muchísimas medidas. Sí, que no es ahora, no se va a poder desgranar, obviamente. Imposible. Yo te decía una idea general, obviamente, no puedes desgranar un programa político para salir del problema de falta de industria con España. tú ten en cuenta que en estos momentos que estamos hablando tú y yo, el nivel de endeudamiento español crece y crece y crece, dicen que hay una deuda ya para un año de productividad española y sin embargo, tenemos al actual presidente de funciones al que no se le acusa ni de capitalista, ni de falso doctor, ni de corrupto banquero, ni de falso consultor, ni de nada, parece que es una persona absolutamente sagrada, ¿no? y está diciendo que va a incrementar los ingresos del Estado español con 30.000 millones de euros más a base, eso sí, de inspeccionar mucho más el fraude fiscal y la economía sumergida. Bueno, pues si esto es una política social, que venga Dios y lo vea, lo más interesante que tenemos en España es que somos un país contradictorio. Y esa contradicción, esa contradicción española permite que llegue una persona, tome esta medida política absolutamente capitalista y vertical y luego salga a los dos minutos en televisión diciendo que somos progresistas y levante el puño izquierdo y cante a la internacional. Es fantástico, es fantástico. La televisión consigue unas cosas fantásticas, ¿no? Entonces, pero ningún partido político se empeña en buscar prosperidad. Yo siempre he dicho que me parecen muy bien los programas políticos de unos y de otros, de los patriotas recientes o de los izquierdistas pasados como el que acabas de mencionar de Podemos hace un rato o que estaba en Podemos, ¿no? Pero nadie habla cómo coño se va a crear empleo en España. Ese es el grave problema. Estamos superando constantemente más del 20% de la tasa de paro y nadie habla cómo coño se va a generar realmente riqueza en España. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué idea tenéis ahí en identitario? Bueno, pues, por darte una idea general sin entrar en detalles que sería muy complejo porque habría que hablar del mundo rural. No es este el foro. No es este el foro. Pero yo creo que lo fundamental es buscar la productividad económica en base a nuestros recursos autóctonos. En base a nuestros recursos autóctonos. no podemos de repente hacer un plan nacional te pongo un simple ejemplo y con eso cortamos si quieres hacer un plan nacional por ejemplo de energías limpias en España y competir contra países que nos llevan 20 años de adelanto en competitividad de esa energía limpia. No podemos hacer eso a no ser que o sea, tenemos que buscar la productividad con nuestros recursos autóctonos y en ese sentido pues habrá que hacer un plan nacional y ver exactamente de dónde somos capaces de generar riqueza no solamente en el nivel de empleo sino también en la competitividad económica porque al final la riqueza es o la competitividad es poder generar mucho y de mucha calidad a muy bajo precio como lo hacen los alemanes que son capaces de producir cosas de una calidad estupenda a muy bajo precio porque son capaces de producir con sus recursos autóctonos las materias primas y la producción. Para aclararnos porque yo reconozco que de estos temas no sé pues no estás hablando de cuestiones que aquí en el lobo no controlamos pero entiendo que la apuesta por el crecimiento económico la justicia social la redistribución de la riqueza no entiendo todo eso parte de un enriquecimiento de la nación a partir de sus propios recursos bueno a partir de sus propios recursos y también con una medida que también es muy general lo sé pero que la tengo que pronunciar en este momento sí o sí que es estar siempre en contra de los grandes capitales que arruinan y convierten en miserable la vida de la gente. Bueno eso sí que es una idea que debe ser subrayada sin embargo a los que en el futuro te pregunten te dirán ¿y cómo piensas hacer eso? No vamos a entrar aquí en ello pero sí que es verdad que entonces tú subrayas que hay que evitar que los grandes capitales se empoderen de la soberanía de los países que es lo que ocurre y dejen a la gente con el culo al aire que es lo que estáis planteando Bueno más o menos yo lo he dicho con otras palabras más elegantes Vale me parece que también tenéis la cuestión no sólo de la justicia social en el frontispicio del partido identitario sino que también tenéis en el frontispicio de vuestro partido la cuestión de la ecología ¿no? la cuestión de la preocupación con el medio ambiente Sí 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 yo creo que es fundamental fundamental y fíjate que España es el segundo país del mundo con más biodiversidad y más reservas de la biosfera después de Estados Unidos por ponerte un simple ejemplo ¿no? estamos grabando este vídeo en el momento que ha habido unos desastres naturales terribles y que permiten de nuevo una vez más a todos los medios de comunicación entrar en debates absurdos y enfrentar de nuevo una vez más valga la redundancia a la izquierda y a la derecha en soluciones que para nosotros no nos valen ninguna ni el proteccionismo pasivo de la izquierda ni el liberalismo económico de la derecha ¿no? no nos valen no nos valen entonces yo pienso que la gestión del medio ambiente o de la naturaleza Gonzalo tiene que tener dos aspectos importantes por un lado una vez lo hablamos tú y yo de esa ecología militante ¿no? de ese espíritu ecológico que deben de tener los españoles y que desgraciadamente no tenemos vamos muy por detrás en la educación medioambiental pero luego hay otro aspecto también importante que es y volvemos al principio de nuevo de la entrevista el ser capaces con toda esa naturaleza y esos recursos naturales de producir socioeconomía de crear prosperidad algo que la izquierda no ha consentido y no ha permitido nunca de tal manera que ha conseguido por un lado monopolizar las ideas ecologistas y por otro lado enfrentar a los que piensan políticamente distintos ahí tenemos el mundo rural que está totalmente dividido y que está en contra de los partidos entre los ecologistas y el mundo rural entre los partidos de izquierda pero ya no solamente por la gestión de la vida salvaje o de los recursos naturales sino también por la gestión de la producción agropecuaria que hay también un gran debate de cómo debe hacerse y de cómo debe gestionarse nosotros pensamos que la naturaleza es algo fundamental España no puede vivir ya más tiempo de espaldas a la naturaleza ya no solamente por un compromiso ecológico que tiene que ver con el disfrute de la naturaleza con el amor a su patrimonio natural al legado a la herencia que nos parió a todos los españoles al fin y al cabo y que es fantástica también la ecología vinculada como no a la vida de la gente en las ciudades pero también por supuesto que esa ecología deba permitir prosperidad porque si no se gestiona de esta manera de manera moderna proactiva avanzada pues posiblemente va a seguir siendo rechazada por mucha gente entonces en ese sentido nosotros queremos buscar un punto de inflexión absolutamente en el medio entendemos que seremos odiados por aquellos políticos de derechas que piensan y que lo arreglan todo a base de grandes infraestructuras deficitarias que nadie entiende para que ganen dinero cuatro y también seremos odiados por aquellos ecologistas que piensan que la naturaleza no hay que tocarla no debe generar economía y que todo debe de tirar de lo público aunque el país económicamente quiebre bueno pues estaremos seremos enemigos de ambos y buscaremos una solución intermedia vale otro tema que entiendo que está sobre el tapete para cualquier partido político si hemos dicho precariedad justicia social prosperidad ecología es el tema de la inmigración y el problema humanitario que genera la inmigración la inmigración legal la inmigración ilegal bueno no sé qué postura tenéis aquí bueno pues la postura de identitarios con respecto a la inmigración es muy clara es muy clara o sea pensamos te lo resumo en tres frases muy sencilla hay una crisis migratoria nos gusta o no la hay una crisis migratoria producto de muchas consecuencias no solamente una entendemos que hay gente de manera como seres humanos que están siendo desplazados algunos obligados por circunstancias desgraciadas pero otros están siendo desplazados por lobbies e intereses mundialistas globalistas que pretenden desestabilizar las naciones y los mercados y esto no lo digo yo hay miles de artículos científicos de conferencias y congresos que ya llevan diciendo esto mucho tiempo y tenemos claro ese aspecto pero también tenemos claro otro aspecto y es España como país que debe ser un país moderno y que nos ha tocado Dios lo ha querido así que seamos la puerta de Europa estamos una de las puertas más importantes estamos al lado de África y que siempre hemos sido un poco el coladero o la puerta a Europa a la Europa Occidental bueno pues un país que se precie de ser moderno y que además está en la situación geográfica que está debe de tener políticas migratorias de Estado una política migratoria de Estado absolutamente fundamental urgente y prioritaria y además una política migratoria de Estado que trabaje en dos frentes bien claros por un lado externamente en saber qué coño está pasando en las fronteras qué coño está pasando con esa avalancha de inmigrantes ilegales que están produciendo una crisis en España encubierta cada vez más crisis de seguridad crisis étnica y racial nos guste o no es así crisis socioeconómica porque están siendo las ayudas a los españoles están siendo sustituidas y desplazadas para dárselas a toda esta gente empobreciendo y cargando de déficit al Estado español nos guste o no por mucho que nos vengan otros políticos a decir no no la quiebra del Estado español vende por la gran banca y tal bueno ya sí sí pero es que a lo mejor no hemos hecho números todavía con la calculadora y no sabemos exactamente cuánto dinero se está yendo en ayudas sociales a los inmigrantes legales ilegales todavía no tenemos esos datos no los tenemos y lo que nos dan o sea no los tenemos realmente y luego en otro aspecto fundamental interno que es el control de los inmigrantes que hay en España cuántos inmigrantes hay en España lo sabes tú no pero vamos a ver yo creo que hay dos millones hay tres millones la cuestión que obviamente estás planteando obliga a preguntar claro no es lo mismo la inmigración legal que la inmigración ilegal yo lo que planteo es cuál es el foco que ponéis respecto a este doble rostro del problema migratorio no es lo mismo los inmigrantes legales que tenemos que aquellos que entran de manera irregular que si hay un ámbito humanitario para atender a los irregulares o no no sé es que es un tema muy complicado entonces yo no sé si para nosotros no es tan complicado para nosotros no es tan complicado y es un tema que te puedo asegurar que lo tenemos bien reflexionado bien debatido es el primer tema que aparecerá en nuestro diario político la inmigración y cómo se plantea el partido de identitarios frente a la inmigración nosotros pensamos que quiero decir cuando digo que no es complicado lo es es un tema complejo acabo de decir que hay desplazamientos de seres humanos por ejemplo por guerras por asesinatos y eso es un drama es un drama que la gente se desplace por estos motivos pero para nosotros no es complicado porque bueno hay inmigrantes legales en España bueno yo hablo de inmigrante legal aquel que para mí un inmigrante legal es aquel que ha entrado y no tiene ni documentación ni un simple papel el ilegal quieres decir el ilegal no sabemos ni quién es ni dónde viene ni qué está haciendo aquí ni cuánto tiempo lleva ni a qué se dedica ni es más claro y cuando hablamos de inmigrantes legales bueno pues hay inmigrantes legales que están trabajando de una manera absolutamente normalizada y no lleva no de hace diez minutos gente que está absolutamente integrada integrada en la sociedad española y que llevan trabajando ya mucho tiempo y que están integrados en la sociedad y quieren seguir viviendo en España así hacen parte de la ciudadanía y forman parte de la sociedad española efectivamente y que les preocupa también esta situación porque ellos no saben si en algún momento a todos los inmigrantes se les va a mirar con el mismo filtro no sería justo no sería justo lógicamente pero es una situación que hay que intervenir inmediatamente o sea lo que no puede ser es que haya cientos y cientos de miles y no sabemos cuántos porque no sabemos la cifra por ejemplo de magrebíes o de inmigrantes procedentes del magreb que de manera encubierta y pícara estén viviendo absolutamente de las ayudas españolas no se puede permitir si hay esa picaresca vosotros la vais a buscar la vais a no 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 hay que acabar con esto pero tendréis que primero bueno explicar correctamente si existe o no existe si se está dando bueno vamos a ver bueno ya será el momento de explicarlo correctamente de documentarlo y de tal pero afortunadamente igual que hoy por hoy la gente oye fascista y se ríe cuando tú cuentas en un bar de que o vas al colegio por ejemplo y a por tu hijo y pides una plaza en el comedor y no te la dan porque está todo absolutamente cubierto de magrebíes o cuando hablas con una persona en cualquier pueblo de España de los 8200 municipios que hay en España y te cuenta alguien por ejemplo como a una familia que hay en un pueblecito la pagan la luz el alquiler del piso y le dan en los planes de empleo prioridad absoluta aunque tenga menos puntos pues eso es algo que ya no se puede negar bueno entiendo que ese argumentario que estás manejando no pero es un argumentario ya pero es un argumentario que si multiplicas no sé dos o tres casos por sacar una media tonta dos o tres casos por 8200 municipios que hay en España nos sale un número bastante urgente pues lo que quiero decir es que para vosotros esa va a ser una cuestión fundamental y vais a hablar de ellas sin complejos aún a riesgo de que obviamente bueno pues se os vaya a tachar fascistas o racistas bueno pues vale pues que nos llamen lo que quieran si no hay ningún problema quiero decir tú piensa que mira ha llegado ya el momento de hablar las cosas por su nombre de por supuesto no traspasar la ley en ningún momento y de llamar las cosas por su nombre ante la acción de alguien siempre hay una reacción eso siempre ha sido así si yo tengo una entrevista y alguien me llama racista pues le diré bueno pues yo soy racista y tú eres feo o yo soy neonazi y tú eres un corrupto o tú eres tú eres un neofascista y yo le puedo decir tú eres un satánico pero vamos a ver te debes a las órdenes de satanás no quiero decir no a ver son bromas pero te quiero decir que bueno que dicen no es que estáis sujetos a que la gente os llame pero es que identitarios no va a estar en eso no se va a enredar en los prejuicios que ha frenado la ideología patriota en España en los últimos 30 años no o sea vais a ir completamente sin complejos sin complejos levantando la bandera de más España y más justicia social y en esa doble bandera señaláis la inmigración ilegal e irregular no tiene lugar no tiene lugar porque está generando un impacto social y cultural en nuestra opinión negativo en España entonces entiendo que en la propuesta de identitarios eso también se debe subrayar justicia social patriotismo identitario español pero ojo cuestión ecológica y inmigración ilegal no vais a andar no planteáis ninguna contemporización no porque no podemos permitir en nombre de nuestros antepasados y en nombre de nuestros hijos que España se islamice de nuevo poco a poco está bien eso es como no lo vamos a consentir pues y siempre ha sido así o sea no vamos a permitir que España sea un país islamizado bueno eso no tendría por qué ocurrir tan fácilmente pero bueno no tendría por qué ocurrir tan fácilmente pero te vuelvo a repetir que con qué datos bueno el caso es que eso va a hacer parte el caso es que eso va a hacer parte fundamental de vuestro proyecto es decir la justicia social y el patriotismo español va a ir acompañado de este planteamiento era por subrayarte un aspecto yo estoy convencido convencido que de cada 10 personas que vean esta entrevista 9 y media 9 y media van a estar absolutamente de acuerdo con todas las propuestas que yo estoy haciendo otra cosa muy distinta otra cosa muy distinta es que lo hagan públicamente y es más fíjate hasta dónde voy a llegar y esto ya sí que es primera división política que incluso cuando tengan que ir a votar a escondidas y de manera absolutamente anónima lo hagan porque tú piensas que llevamos 40 años o más de lavado de cerebro de lavado de cerebro es más es más el lavado de cerebro que comenzó lentamente en los años 80 hoy es brutal 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 lavado de cerebro significa que hay determinados temas de los que no se puede hablar en España si no es para decir aquello que forma parte de la corrección política aquello aquello que los medios de comunicación con toda su maquinaria 24 horas al día se encargan de establecer como normal de normalizar algo que aunque no sea normal lo es y por lo tanto al final tú tienes que decir lo que dice la gran mayoría de la gente porque si no lo haces todos te condenan parece algo futurista esto lo estamos describiendo como una discopía como una escena futurista de cualquier película pero es algo que ya está ocurriendo lo que pasa que claro yo creo me da la sensación ya no sé filosóficamente hablando si es porque hemos llegado ya al límite del ciclo y de repente nos vamos a pasar o porque quizá al enemigo y cuando habla de enemigo no lo personalizo en nadie porque yo no tengo enemigos personales por ningún lado me refiero al enemigo me refiero pues a las tendencias que nos han llevado a esta situación efectivamente creo que se le ha ido de las manos se le ha ido de las manos en el sentido de que las redes sociales han servido para lavar mucho el cerebro a la gente pero también ha servido para comunicarse entre ellas hay mucha gente que tiene mucha información y la gente está muy quemada realmente necesita necesita una solución entonces en ese sentido otra cosa insisto muy distinta es que la gente por ese lavado de cerebro que ha tenido durante años en el trabajo en la escuela en la tele en el fútbol con los amigos en una barbacoa en cualquier círculo que te imagines ha habido una opinión colectiva que no se podía cambiar hasta tal punto que la gente va a una cabina a votar y aunque no haya nadie y no vota es divertido esto la cuestión entonces es que en identitarios el tema de la corrección política no lo vais a aceptar en ningún caso aunque pongáis el dedo en la llaga de un tema tan susceptible de herir sensibilidades como el de la inmigración ilegal pero eso ya por lo menos queda claro para el que le vea el vídeo pero a quien se va a herir a quien bueno es más a lo mejor a la hegemonía de un discurso que se ha establecido de corrección política pero bueno esa es otra cuestión por ejemplo cuando nos escuchen todos los vecinos de Barcelona que se han manifestado contra esa violencia absolutamente desproporcionada que cualquier ciudad ahora mismo en una Europa occidental moderna democrática y transparente cualquier ciudad estaría ya porque ha ocurrido en París por ejemplo y no hace tanto tiempo estaría ya en alerta con el ejército de la calle pero Barcelona no lo ha hecho porque los españoles claro si vemos el ejército de la calle aunque la guerra civil termina hace ya tanto tiempo que nadie se acuerda su pueblo si vuelve pues no sé viene un ovni y tiran extraterrestres en paracaídas entonces eso no se puede hacer aunque sigan matando a chicas a chicos a hijos de o sobrinos de eso es así entonces claro esa gente realmente le vamos a añadir la sensibilidad a nosotros cuando digamos claramente que el impacto de la inmigración en España actualmente como está planteado es absolutamente negativo en la seguridad en la economía y en nuestra identidad cultural en esos tres aspectos fundamentales no vale ok pues me parece que para que el vea el vídeo has quedado dejado bien clara cuál es vuestra postura una última cuestión antes de terminar entiendo que en el tema del conflicto territorial de los nacionalismos secesionistas nosotros en el oído del lobo tenemos una visión muy crítica del separatismo consideramos que es falaz es decir España es diversa heterogénea pero es común la patria común es España y por supuesto que es bueno que en Cataluña se hable catalán y me encanta el vascuence una de las lenguas más antiguas de Europa y el galego Alfonso X el Sabio escribía en gallego las cántigas son lenguas españolas la diversidad debe ser reivindicada pero nosotros aquí tenemos muy claro que el problema quizás más grave que nos acecha es el del separatismo entiendo que vosotros aquí si coincidís con el oído del lobo el separatismo lo tenéis claro que no va con vosotros es muy interesante esta pregunta porque fíjate que el partido todavía está arrancando y prácticamente no tiene visibilidad y ya hay gente que pone en tela de juicio sin tener ni idea nuestra base ideológica en este punto por defender o por dar cancha a algunos políticos europeístas como Le Pen o como Salvini o algunos más en nuestros estatutos uno del primer fin específico el primero el número uno de los estatutos habla de la soberanía de la nación española de la unidad indivisible y la soberanía de la nación española y el suelo y el territorio patrio ese es el primer fin específico de nuestro partido y así lo vamos a defender yo te haría una pregunta o a ti no específicamente pero así a todos los que nos están viendo en este momento ¿quién gana consiguiendo que el valcuence el gallego esa diversidad fantástica regional que ha tenido España y que nos ha llevado a ser quienes somos a lo largo de la historia se conviertan en herramientas de desunión de enfrentamientos es un desastre pero ¿quién gana con eso realmente? no estoy muy seguro pero para mí es un desastre pero la gente no gana con eso o sea el pueblo la sociedad española en general ni los gallegos la ciudadanía catalana no gana la ciudadanía española del resto de España no gana eso sin entrar ya en detalle la lengua catalana es una lengua que es española debería ser conocida mínimamente en Toledo porque Ramón Llull escribió en catalán que es un sabio medieval español entonces la idea de una España unida y diversa diversa y unida falta en la izquierda y falta en la derecha o sea faltan políticos de derecha capaces de decir viva la España unida y diversa y faltan políticos de izquierda capaces de decir viva la España diversa y unida de todas formas también te apunto una cosa que creo que es importante para que los oyentes y seguidores de tu canal lo tengan en cuenta y es que por ejemplo estos días estamos viviendo un conflicto del Partido Popular aquel que enarbola la unidad de España y se llena de banderas de España cuando le interese y tal con ese conflicto que están teniendo en Euskadi que a mí no me gusta llamarlo país vasco porque el país es España y eso de país me gusta llamar Euskadi aquel territorio fantástico mitológico casi pero bueno estamos viviendo unas noticias recientes hasta el Partido Popular en algunos momentos no ha sabido si iba o venía no ha sabido si iba o venía y claro el problema nosotros para que te hagas una idea en nuestros estatutos tenemos la idea tan clara de lo que debe ser la soberanía española y de este problema que todos los españoles hablan en todos los círculos todos los días que son las comunidades autónomas el gasto y la lacra social económica especialmente económica y también corrupta ¿no? corrupta porque ya hay mucha gente que está diciendo que las comunidades autónomas y toda su infraestructura y su ejército de funcionarios públicos son agencias de colocación para los partidos políticos y la clase o la casta política que tanto defendía o acusaba perdón Podemos nosotros ni recogemos en nuestra estructura organizativa del partido las comunidades autónomas no las recogemos vaya hasta ese punto llegáis o sea no va a haber presidentes regionales ni va a haber líderes de Castilla-La Mancha ni va a haber un presidente de Castilla-León del partido no lo va a haber porque los estatutos no lo recoge no lo recoge y en ese sentido el debate territorial de cómo debe de estructurarse otra vez el territorio español si las comunidades autónomas comunidades autónomas deben de desaparecer que nosotros pensamos que sí que deben de desaparecer cuando pues no lo sabemos a lo mejor no lo veo nunca pero los órganos de autogobierno tradicionales de Vascongadas o de Cataluña pero tradicionales porque desde cuándo y por qué bueno yo pregunto pregunto pero pues ya pero yo también hay muchas veces que ya sé que no se debe pero devolver a una pregunta con otra pregunta pero pero no habría entidades de autogobierno regional pero porque Extremadura no puede tener un autogobierno o Extremadura lo tiene la comunidad autónoma sí pero no con las mismas hombre claro que no finalidades que tiene Euskadi por ejemplo o Cataluña que han sido el embrión y el cáncer del terrorismo y del problema separatista en España ese es el problema porque Cataluña tiene que tener policía específica con un gasto terrible que estamos soportando todos los españoles en general para para allá claro me da la impresión de que vosotros lo que tenéis puesto el foco es evitar que esas comunidades autónomas generen lo que el propio Jordi Puyol llamaba estructuras de estado ellos están construyendo estructuras de estado dentro de la comunidad autónoma para finalmente ya soy un estado y lo que permitía aquellos comunistas o aquellas personas no sé cómo llamarlas izquierdistas modernos contemporáneos futuristas avanzados etcétera etcétera hablar de que España guía mejor si fuera una España federal la España de las federaciones y de los estados como Estados Unidos bueno eso no está bien explicado normalmente claro no está bien explicado porque cuando hablas de España federal no habíamos de ser federal que confederal claro y el modelo federal estadounidense no es ni mucho menos lo que le gustaría a los separatistas efectivamente sí porque por la general se dicen cosas pero la intención yo cuando dicen esas cosas me refiero la intención las comunidades autónomas tal y como están plantadas hoy día son una lacra para España o sea económicamente son inviables socioeconómicamente son inviables y bueno pues ¿qué ocurre con el autogobierno? a mí que me expliquen por qué pues no sé La Rioja ¿por qué La Rioja no tiene suficiente entidad histórica para tener autogobierno como Euskadi? pero ¿por qué? ya fraccionamos todo no claro o Castilla Castilla que es o sea quiero decir o sea bueno a ver para nosotros es un debate evidentemente a ver no yo te lo pregunto porque obviamente si voy a entrevistarte no como amigo sino como presidente del partido identitario te lo tengo que comentar claro lógicamente y además me parece muy interesante porque este es un punto que lo hemos tenido claro desde el principio te digo hasta el punto que los estatutos no recogen en nuestra estructura organizativa del partido una figura que represente al partido a nivel regional no existe no existe pero de cualquier manera de cualquier manera esto ya se verá quiero decir que este cambio fundamental que tiene que tiene que hacerse desde la constitución española de las comunidades autónomas es un cambio tan profundo que volvemos a lo mismo ¿cuánta gente hoy día está hablando de que esto realmente es un problema y que debe desaparecer? cada vez más ¿son capaces de votar en un referéndum? no bueno vamos a ir concluyendo y simplemente una síntesis de lo que hemos hablado fíjate que hemos empezado diciendo yo por mi parte que da la impresión de que hay una carencia en España de un movimiento partido político capaz de aunar la defensa de la justicia social la lucha contra la precariedad con el patriotismo identitario español con la autoconciencia de tu perspectiva identidad histórica como españoles seamos gallegos catalanes o castellanos entonces falta patriotismo identitario unido a patriotismo social falta patriotismo social unido a patriotismo identitario ese ha sido el punto de partida y a partir de ahí hemos ido desarrollando unas ideas en las cuales por un lado está el señalamiento que pueden hacer identitarios como partido fascista por otro lado hemos hablado de las medidas sociales de tu partido que girarían alrededor de un enriquecimiento y crecimiento económico a partir de las propias posibilidades de España hemos hablado de la ecología que será un vector fundamental también hemos hablado del tema de la inmigración donde tenéis una postura tajante hemos hablado del tema territorial donde también tenéis una postura tajante y es entonces que no solo es más España y más igualdad sino que también es la ecología la territorialidad y el tema de inmigración pues si esto es más o menos el esqueleto de lo que hemos hablado yo creo que la última palabra te corresponde a ti no sé si quieres decir algo en conclusión o algo que sirva sobre todo a los que nos van a ver van a ver este aullido y pueden estar de acuerdo o no contigo lo último que les querrías decir bueno yo podría decir muchas cosas pero como un mensaje a los seguidores o a las personas que lleguen hasta este vídeo y sean capaces de verlo entero claro lógicamente lleguen hasta el final eso es un reto llegar hasta este punto del vídeo claro has hablado de partidos patriotas y sociales partidos hay partidos hay si hablara el presidente de la falange diría pero que estáis diciendo estúpidos claro pero que está ocurriendo con todos esos partidos nosotros queremos darle un enfoque nuevo yo estoy hablando con muchísima gente últimamente estoy intentando aunar patriotas de manera absolutamente transversal en toda España pero les estoy diciendo desde el primer momento que este es un proyecto nuevo que tenemos que crear de la nada políticas nuevas para dar respuesta a problemas actuales que tenemos que ser creativos y romper con todo lo viejo tenemos que romper con todo lo viejo por eso si alguien alguna vez me pregunta es que usted en el año 92 le diga bueno yo soy otra persona aquí ha venido a hablar de política así que usted que le conteste bien y si no me levanto y me voy ya está así de sencillo o sea no me empiece a estar bueno subrayo de esa idea algo nuevo total nuevo total porque a mí no me interesa saber que hacía Pablo Iglesias cuando tenía 15 años y se ponía pasamontañas o sea no me interesa me interesa debatir la situación de España y lo más importante el futuro de España que yo también tengo hijos y quiero saber que va a ocurrir en el futuro en esta vieja piel de toro entonces por esa parte yo creo que es fundamental hacer un llamamiento a los patriotas para que sepan que aquel que tenga interés en este partido tiene que pensar que es un partido nuevo hay que crear políticas nuevas medidas nuevas eslóganes nuevos adaptados a los tiempos y romper con todo lo viejo y el que no esté dispuesto que se aparte se retire y se quite de en medio esa es una idea muy clara y luego un segundo mensaje para todas aquellas personas que están huérfanos tú lo has dicho antes son huérfanos de patriotismo gente que ya no sabe si votar al partido popular no sabe si votar al PSOE si votar a Vox si votar a Podemos al PSOE o a Podemos como lo llamo yo Podemos Podemos que es la respuesta del sistema a la extrema izquierda y al patriotismo Podemos y entonces ¿a quién votamos? bueno pues que nos sigan de cerca que empiecen a escuchar los mensajes y que nos den la oportunidad de cambiar radicalmente desde abajo desde abajo como decía Podemos al principio acuérdate los de abajo contra los de arriba bueno ya no sabemos ya quién coño está abajo y quién coño está arriba bueno pues muchas gracias muchas gracias por atender muchas gracias fuerza y honor fuerza y honor ¡Gracias!